United por Casemiro. El Madrid no tiene en este momento ni la oferta del United ni la petición de Casemiro para poder marcharse. El Madrid no ha puesto en venta a Casemiro ni quiere vender a Casemiro. Pero, ¿qué puede pasar? Si Casemiro llama al Real Madrid y le pide escuchar la oferta, el Madrid se siente la obligación moral de escuchar la oferta por un jugador que tiene 30 años que cumplió en febrero y que seguramente disfrutará de su último contrato. En el Madrid le quedan 3 años de contrato. No es poco, ¿eh? 3 años. La posibilidad de que a Casemiro le ofrezcan 5 existe. Y es además bastante seria. Con el doble de lo que gana en el Real Madrid que está ganando como 7 o 8 millones. ¿Tengo yo entendido? En torno a 7, sí. Sería doblarle la cantidad y los años pasar de 3 a 5 años. Es una oferta... No. ¡Gracias!